se están lavando el rostro frente a esa necesidad que tiene la corte penal internacional de mostrar algo de algún tipo de esfuerzo de aplicación de justicia en venezuela hace un mes y algo la corte penal internacional les envió un cuestionario tienes que darme la respuesta a este cuestionario tienes tres meses para decirme cómo van cada uno de estos casos entonces el gobierno pone preso detiene a los que torturaron y asesinaron por órdenes del gobierno al capitán de navío acostaré balón el gobierno pone presos a otros narcotraficantes que son alcaldes y miembros del psv pone presos a otros traficantes de gasolina que son generales activos de lo que gritan chávez vive cosas de esta es decir todos miembros de la organización criminal que gobierna el gobierno también toma a este elemento que es creación de ellos como el resto de los planes y el resto de estas megabandas a las cuales se les dio armamento de guerra a cada una de estas cosas porque se sale un poquito del libreto de lo que el gobierno les dio permiso para hacer entonces en ese momento en que estos inventos se creen algo hay la necesidad natural del proceso de detonarlos cuando los detonas como los detenas depende de las necesidades del libreto hoy la necesidad de mostrar que en el país se puede lograr algo de normalidad con el mismo hecho de gobierno lo gracioso es que el guiado diga uno de sus aliados cuando estamos viendo exactamente el mismo fenómeno el coqui y el guiado son bastante similares son productos hechos por y para la revolución son increíblemente dañinos para mí mucho más dañino para la sociedad venezolana el guiado que el coqui al tener la representación de venezuela y al haber hecho el daño fundamental al que vino que fue reinstitucionalizar la tiranía a Guaidó desde el mismo momento en que salió a la palestra pública en enero del 2019 lo califique como el guiado la casualidad es que la las letras de su apellido son exactamente las mismas porque él simplemente no es nada es una caricatura que está puesta ahí manejada en primera parte por el pueblo lópez después por todas las estructuras de la múltiple supuesto detrás por el gobierno entonces es exactamente el mismo nacimiento del coqui cuando el gobierno terminará de salir de 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 guaidó del guiado cuando la necesidad del libreto lo justifique mientras tanto seguirá haciendo lo mismo que hacía el coqui destruido en el mundo